Aprender es el portal del sistema educativo de Entre Ríos que surge por una iniciativa conjunta entre una propuesta del Consejo General de Educación y la decisión y aval de la gobernación de la provincia y a partir de ahí hicimos todo un trabajo de desarrollo para lograr una arquitectura de la información adecuada a lo que hoy es referenciado como un portal educativo. Por lo tanto tenemos una sección de recursos donde los docentes y los alumnos pueden encontrar recursos y desarrollo de contenidos específicos a partir de los encuadres curriculares en las distintas asignaturas, en las distintas propuestas pedagógicas y tenemos también un eje de noticias, servicios y agendas. O sea que así como planteamos también todo lo que es desarrollo de contenido también tenemos un firme propósito de intercambiar experiencias, socializar innovaciones, destacar y difundir lo que las distintas escuelas y la comunidad educativa en general va construyendo y compartiendo con todos los demás. Bueno, nosotros estamos convencidos que es un recurso fundamental para justamente no solamente armar una red muy potente sino también socializar esas experiencias, construir en forma conjunta conocimiento, potenciar las herramientas colaborativas que hoy están disponibles en el marco de internet. Pero fundamentalmente en este momento ha tomado una significación especial en el marco del programa Conectar Igualdad que ha permitido o digamos ha iniciado un proceso por el cual todos los alumnos de la escuela secundaria pública en la provincia van a recibir su propia netbook y va a tener posibilidades de conectarse a internet. Entonces, más allá de eso, se incluye un recurso fundamental dentro del aula, replantea el escenario de aprendizaje y por el otro lado también fuera del entorno institucional también pasa a tener un protagonismo muy importante tanto permite acceso a la información, participación, intercambio y fundamentalmente construir conocimiento desde otro lugar. Todo esto en relación a lo que significa generar contenidos tiene que ver también con la impronta entrerriana que se le quiere dar a los materiales, ¿no? Exactamente, la idea es que todos estos materiales tengan una impronta fundamentalmente provincial y regional porque creo que eso es lo que hace la diferencia o sea, tenemos otros ámbitos de acceso a contenidos donde son propuestas más universales, más globales, digamos pero en cambio nosotros lo que queremos es justamente poder rescatar todo lo que tenga que ver con el entorno provincial. Bueno, con respecto al 2011 tenemos realmente mucho por delante fundamentalmente seguir con el portal potenciándolo y ampliando la apropiación de esta herramienta por parte de toda la comunidad educativa y tratando de que realmente se convierta cada vez más en un ámbito de socialización de experiencias, de encuentro para la comunidad educativa. Y dentro de la coordinación, por otro lado, estamos esperando la segunda parte del programa con el CFI que también implicará producción de materiales educativos, capacitación, distintas líneas vinculadas a la inclusión de las TICs en el sistema educativo. Y por último, la segunda etapa, digamos, del programa nacional que estamos implementando desde acá, que es Conectar Igualdad y que en esta segunda etapa está previsto llegar a cerca de 200 escuelas de la provincia con la distribución de las netbooks. Por ende, también eso implica la definición de políticas de capacitación fuertes para poder acompañar el proceso de inclusión de estas tecnologías en el ámbito escolar. Para los docentes que todavía no usan las tecnologías, ¿qué consejo les puedes dar? Bueno, fundamentalmente recetas no hay. Es una apropiación lo más, digamos, creativa, que potencie todo lo que pueda reforzar un eficiente proceso de aprendizaje. Cada asignatura, cada integración de contenidos va a tener una impronta especial según el equipo docente, el contexto sociocultural en donde también se vaya incluyendo y, por supuesto, la predisposición a trabajar con nuevos recursos, con nuevas formas, ¿no? Ir creando, justamente creemos que lo interesante acá es que podamos poder escuchar las experiencias. Ya empiezan a surgir algunos relatos sumamente interesantes de la gente de educación técnica, que ya está en pleno uso de las máquinas en el contexto de sus instituciones educativas. Y realmente es sumamente interesante ver la diversidad de formas de apropiación de esta tecnología en el ámbito escolar. Y creo que a medida que vayamos avanzando, más posibilidades y más potencialidades vamos a encontrar a este recurso que no viene a suplantar ni al libro ni a los recursos tradicionales, todo lo contrario, sino a reforzar y a ampliar las posibilidades que tiene la institución escolar en el marco de este contexto de la sociedad de la información. Gracias.